Tras la contingencia que ha dejado a cientos de familias sin empleo y por ende sin recursos económicos, muchas de ellas han manifestado las dificultades para poder cubrir el pago de colegiaturas en escuelas particulares. En ese sentido, Marcelina Zagrero, directora de Educación Básica en Benito Juárez, señaló que las instituciones han pedido que las instituciones